rojo y naranja rojo y naranja me quiere ir con esto al baile yo me voy al baile yo me voy al baile mi cabello mi cabello este es mi cabello chachale me pido el queso ¿qué es eso Jelly Bean? una tarjeta de reyes ¿qué vas a hacer Jelly Bean? para reyes izquierda, derecha, izquierda derecha, izquierda, derecha listo con negro no lo voy a describir queridos reyes magos queridos reyes magos que traigan los reyes magos listo esos son los reyes magos ¿cómo se llaman los reyes magos? mechor, baspar y retrasal ¿y los reyes magos en qué montan? un camello un elefante un caballo muy bien Jelly Bean y sus barbas ya tienen rojo ¿qué les vas a pedir a los reyes magos Jelly Bean? un pica block unos pica-blocks a ver, muéstrame la carta ah, muy bien yo también ya les hice mi carta a los reyes magos y les dije que quiero un Playstation 5 a ver si ellos sí me lo traen porque es santa ¡grampas! ¡grampas! ¿qué llegaron los grampas? mira, ahí hay un duende de Navidad ¡grampas! ¿quieren comer rosca? ¡sí! ¿sí? ¿sí? ¿quieren compartir la rosca? solo una rebanada les quiere dar, eh no exageren mmm, qué rosca tan apetitosa ¿qué tal ves la rosca de reyes Jelly Bean? ¿se te antoja? ¿de coco? una rebanada ¿tú cuál quieres? ¿el del higo? dile a coco que la parte ella sirve y cuida mucho las porciones ¡vordamos todos! ¡vordida! no, aquí no aquí mira, agarras uno mira, agarras un cachito y ¡ay! su cara de bebé ese que chiquito a ver, hazle una mordida así ¿así le hacemos? mmm, chiquito o mordida chiquito así mmm ¿ya vayas, eh, no? no, no pero son chiquitos ¿me da? ¿dónde le quieres cortar así? ¡córtale! tú dime ¿dónde? es que hay un premio adentro de la rosca y a quién le tocará, quién sabe hay un bebecito dentro de la rosca hay un bebecito hay un playstation 5 acuérdate agarramos el cuchillo es que, ok listo ué ¿se oyó? ¡se oyó! ¡se oyó! ¡se oyó! ¡muy bien! vamos a ver qué hay, madre ¡¿qué no ves? ¡ahí está! ¡ahí está el premio! ¡mira lo que te tocó, mamá! ¡tamo, madre! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Te pasas un granito? ¡Ah, madre! Es Carleth, invítalos a tomar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chócalas! Para que queden... ¿Qué le pasa a ustedes? ¡Tenemos uno! ¡Bravo! A la mañana siguiente... Vamos, jovencita. Veamos si sí nos llegaron nuestros obsequios. ¡Mira los regalos! ¿Es un abrigo? ¡Guau! ¡Mira todos esos regalos! ¡Algo de Destroyer! ¡Qué es! ¡Con la enfermera! ¡Ah, sí, mira! Es de enfermera Tania, de Destroyer. ¿Quieres abrirla? ¿La sacamos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Mira tu enfermera! ¡Huélela! ¡Mamá mía! ¡Mira! ¡Ah, viene con un bebecillo! ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Guau! ¡Qué guapa de esto! ¡Es una mochila! ¡Ah! ¡Qué regalo! Esta es una muy bonita mochila de las chamoyamiguis de Destroyer. ¡Mira! ¡Ah! ¡Para el lunch! ¿Qué tal? ¿Tiene algo adentro? Es un sándwich ya comido. Mira un ratón. Hasta los gatitos les trajeron regalos. Feliz Día de Reyes, ¿no vea? ¡Qué pesado, Picablock! Ah, ese seguro sí es mi PlayStation 5. ¡El regalo! ¡Sí! ¡Sí! A ver... ¡Wow! ¡Esto es para mí! ¡No! ¡Es para mí! ¡Ah! ¡Está bien! ¿Qué es eso? A ver, muéstramelo. Es que es un tiburón. Es un tiburón. ¡Quiero un PlayStation 5! ¡Quiero un PlayStation 5! ¡Oh! Así es como se arma. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué es! ¡Es un PlayStation 5! ¡Ah, no! ¡No, era mío! ¡Es una pool party! ¡Una pool party! Es una alberca con una resbaladilla. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! ¡Pero meter a todos a nadar! ¡Ah! 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 ¡Ándale! ¡Pues bueno! ¡A armar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya veo! Es una alberca para que los bebés puedan jugar. Muy bien. A ver, ahora abre otro regalo. ¿Qué es? ¡Aquí está! ¡Ah! Es una... ¡Ay! ¡Un unicornio gatito! ¡Es un fan! ¿Es para ti o es para Ballito? Tiene cara que es para Ballito. Tiene cara que es para ti, Ballito. ¡Muy bien! ¡Mira lo que te acabo de llegar, mi amor! ¿Otro regalo? ¿Eso puedo abrir? ¡Sí! ¡Mira aquí es! ¡Ah! Sí, pero este regalo muy especial lo enseñaremos en nuestro próximo capítulo. ¡Ah! ¡Una caja! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por favor, sí! ¡Este es mi PlayStation 5! ¡Lo puedo sentir! ¡Lo puedo leer! ¡Lo puedo leer! ¡Venga, venga! ¡Vamos a abrir esta caja! ¡Venga! ¡Ábrete! 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 ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿de dónde se abre? ¡Ah, sí! Aquí está, aquí está, mira Muy bien, muy bien Aquí, a ver Aquí, de aquí, así Y a ver, voy a girarlo Y ahora ¿Qué es esto? A ver, déjame ver ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Comida para... ¡Comida para gatos? ¡No! A ver, ¿dónde está? A ver, aquí atrás ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi Playstation 5! ¡Adiós, amigos, despiertos!